A diez años de la partida, de la última voz romántica del folclore, Carlos Torres Vila, quien fuera también el primer padrino artístico de Yuyo Gonzalo, así hoy lo recuerda su ahijado de la música. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que terminas un fracaso amor. En 1977 decidió volcarse totalmente a la faz melódica. Sus discos, Consagración, qué romántico, y me vas a echar de menos, así lo demuestran. En 1982, su disco, El Retorno de Carlos Torres Vila, marca su vuelta al estilo de siempre que ya no abandonaría. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Cante, carrito, cante. El caruco reverdece y el guamanchito florece y la soga se revienta. Cabazo le dan sabana porque está viejo y cansado. Se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene enamorado. ¡Vamos! Y si una potra lo sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se aleja es gran y no le hace caso a su rienda, ni no lo doblega el freno, ni no para una manera. Fue revelación del Festival de Varadero en el año 1969 y del Festival de Cosquín en 1970, siendo uno de los primeros solistas en introducir el denominado folclore romántico, mezcla de música tradicional argentina y canciones melódicas. Bajo esta vertiente, batió varios récords de vendas en la década del 70 con sus grabaciones. Hay amor de los manzanares, quiero volverte a besar, te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Hay amor de los manzanares, quiero volverte a besar, te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Así recordamos a Carlos Torres Villa en la voz de Yuyo Gonzalo. Carlos Torres Villa, 10 años, eternamente la voz romántica del folclore.